Este octubre tienes una cita con lo mejor de la tecnología, porque llegó el Techtober de la Curazao. Dos días imperdibles para actualizarte con tablets, laptops, smartphones y más. Llévatelos facilito con minicuotas. Techtober de la Curazao, para vivir mejor. Ya llegó la optilocura de precios de Optical Curazao. Hasta con un 50% de descuento, con 18 meses para pagar. Optical Curazao, tu crédito a la vista.